No puedo con ella, mamá, no puedo con ella Que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Ahí open con cosquillas Que no puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella Y avanzamos señoras y señores Con la música de su amigo El Aguilito del Sur Para mis colegas de la música Por ahí para los profes Señor José Guadalupe Un saludo hasta la Unión Americana Fidel Hola primo A ver si sigue bailando Nos está en la parejita Un saludo hasta la Unión Americana Un saludo hasta la Unión Americana Tiene ahora un problema En la escena que nos cae Luego la chancleta Se van a llegar con sangre Es el frito de mi carrito que suena así Es el frito de mi carrito que suena así Es el frito de mi carrito que suena así No nos caerá y no nos caerá Soy la chancleta Refinente La chancleta En la escena que con sangre Conmigo en los puntos, todo el caballero, un grande montón, el vento y por aquí. Esa esquita de mi carita que suena así. 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 se nos quiere enseñar se lo voy a enseñar agarraba como miquito y le mete en mi se me guido agarraba como miquito y le mete en mi se me guido Esa cosa casa, 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 casa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.